Hola, buenos días a todos. Soy la licenciada Alejandra Montes de Oca, canatóloga del programa Arriba Corazones. Desde el día de hoy no se lo pierdan, verlo desde su casa, así como les mando un saludo a ustedes y recuerden, desde su casa no salir. Yo me cuido, me quedo en mi casa para cuidarte a ti. Gracias.